Hola chicos y bienvenidos a una clase de Fit Pilates sin material con Reebok y Zalando. Para esta clase solo necesitáis un mat. Estoy súper bien acompañada y vamos a empezar. Corremos en el sitio, ya directamente cogiendo buena energía para toda la clase. Subiendo los talones hacia el glúteo, acompañando los brazos al mismo ritmo. Y última, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y vamos. Jumping jacks. Súper. 5 más, 5, 4, 3, 2 y última, skater. Vamos a cruzar una pierna por detrás de la otra. Y desde aquí cambio, 1, 2, 3, aguantando un segundo en cada lado. 3, 2 y me quedo de un lado, manos hacia el suelo, rodillas flexionadas y subo. Vamos, bajo y subo. 1, 2, 3, 8 repeticiones. 4, 5, 6, 2 más, 7 y última, 8. Cambio de lado y lo mismo, bajo y subo. 3, 4, 5, sin levantar el talón de delante, 6, bajo, 7. Con la fuerza de las piernas, sube, 8 y 9. Y última, arriba, centro, rebotes, atrás, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y aguantas. Bajas un poquito, te colocas para frog, subo y bajo. 1, cadera arriba, 2, 3, 4, activando glúteo. 5, 6, 7, 8, 2 más, 9 y última, 10 rebotes, son 5, 4, 3, 2 y última, subimos. Súper bien. Vamos a hacer saltitos delante, detrás y lo acompaño con puños delante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, última, squat. Manos detrás de la cabeza, flexionos, rodillas, rodilla, codo, 1. Y bajo y cambio, vamos, 2, 3, empezamos a activar abdominales, 4, 5, vamos a 8, 6, 2 más, 7. Y última, 8, bajo y cruzo ahora, 1, atrás, 2, girando bien el tronco, últimas, 4, 3, 2 más, y última. Bien, corro en el sitio, soltamos un poquito, y entraremos a por un poco de trabajo de piernas, llevando la pierna derecha delante, hace un lunge. Y volvemos, 5 repeticiones, haremos, venga, abajo, delante, 2, 3, 4, y última, 5 rebotes delante, 5, 4. Abro, 3, 2, y aguanta, levanta el don de delante, 1, bajo, 2, 3, 4, y 5. Vuelve atrás y a la misma pierna se va hacia el lado. Y volvemos al centro, 1, abro hacia el lado, 2, abro, 3, 4, y última, 5. Me quedo para rebotes, 5, 4, 3, 2, y ojo aquí, eleva un poquito y bajo. Elevo un pelín, 2, activando bien, 3, pierna, 4, y última, 5. Súper bien, te quedas en el aire, equilibrio, 3 repeticiones, llevando la pierna hacia atrás, con un pequeño squat y delante, flexión, atrás, flexiono, lado, flexiono, y última, atrás, lado, y te quedas atrás para 5. Lancha atrás, flexiono y vuelvo al centro, 1, atrás, 2, 3, 4, y última, 5. Rebotes atrás, son 5, 4, 3, 2, y aguantas, elevo un poco, llevando el peso hacia delante y bajo, 1, elevo, 2, activa un poquito glúteo, 3, arriba, 4, y última, 5. Quédate abajo y ahora cruzo y atrás, 1, cruzo, centro, 2, cruzo, 3, 2, más, 4, y 5. Me quedo al lado, son 10 rebotes, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Me complejo dentro, 4, 3, 2, y aguanto, subo brazo derecho arriba, rodilla, codo, y vuelvo atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, más, 9, y última, 10. Dentro, salto dentro y fuera. 1, 2, 3, 2, 3, 2, y última, bien, cambio de lado, pierna izquierda, delante, lance, y volvemos atrás, 1, 2, son 5, hoy estamos haciendo la mitad de las repeticiones, y 5. 5, te quedas delante, rebotes, 5, 4, empuja el talón hacia delante, 3, 2, y aguanta, talón sube y bajo, no muevo nada más, 2, bajo, 3, bajo, 2 más 4 y 5, centro, lateral, vámonos, y 1, abro, 2, 3, la izquierda ahora, 4, y última, 5, te quedas, rebotes, 5, 4, siéntate atrás en 3, 2, y última, quédate, eleva un poquito simplemente y bajo, 1, subo un poquito, 2, 2 más, controlando el peso, y última, 5, 5, te quedas en el aire, haces un pequeño rebote, y vamos atrás, rebote, lado, y atrás, lado, atrás, y última vez, lado, te quedas atrás para ir al ancho, atrás directamente, y vuelvo al centro, 1, atrás, 2, 2, 3, 4, y última, 5, nos quedamos, 5 rebotes, 5, 4, 3, 2, aguanta, eleva un poquito, y vuelvo abajo, subo, 2, subo, 3, esa rodilla busca el suelo, 4, y última, 5, te quedas, cruzo, 5, atrás, cruzo, cruzo, 2, cruzo, bien bajito, 3, 2 más, 4, y última, 5, cruzando, 10, ay, perdón, 5, 4, 3, 2, y última, y ahora sí, 10 repeticiones, rodilla a codo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y última, bien, pasito detrás del mat, inhalando, subo las manos hacia el cielo, entrelazo, dedo de las manos, empujo, pulsa hacia adelante, manos hacia atrás, arquea un pelín, deshago el nudo en las manos, bajo manos, bajo cabeza, y bajo hombros, relajando la cabeza, manos en las espinillas, alarga, espalda hacia adelante, inhala, exhalo, suelto, ando con las manos hacia los pies en 1, en 2, y en 3, aguantamos en plancha, separando bien los deditos de las manos, empujando el talón hacia el suelo de la mano, pecho hacia arriba, activando las rótulas de las rodillas, cuadríceps y glúteos, y ahora eleva los talones, lleva la mirada un poquito hacia atrás, a un perro boca abajo, y ahora eleva los talones, y ve rodando la espalda hacia la plancha, bajando un poquito el pulso hacia el suelo, abriendo pecho, llevando la mirada al frente, o un poquito hacia arriba, y ahora bajo la mirada, y redondeo atrás, y repetimos, elevo talones, mirada hacia el ombligo, y bajando el pubis, mirada al frente, inhala, exhalo, vuelvo atrás, y una vez más, eleva talones, te miras el ombligo, y poco a poco ruedas, como una ola, bajas pubis, mirada arriba, súper bien, vuelves a un perro boca abajo, y desde aquí flexionas las rodillas, como si te quisieras sentar hacia atrás, y flotas a una plancha, llevo caderas hacia atrás, cogiendo carrerilla, y vuelvo, dos, y nada, atrás, exhala, tres, cuatro, y cinco, cinco más igual, o con un pequeño push-up, ahí a la plancha, uno, y atrás, dos, atrás, bien, tres, dos más, cuatro, y última, cinco, todas con las rodillas en el suelo, manos abiertas, ancho del mat, diez push-ups, vámonos, bajo y subo, uno, haremos cinco así, dos, bajo, tres, dos más, cuatro, y última, cinco, rota los deditos hacia adentro, codos hacia los lados, cinco aquí, cinco, bajo, cuatro, tres, dos, y última, te dejo descansar atrás, posición de cuadrupedia, vamos a hacer un combo con las manos, elevamos las rodillas, y desde aquí andaremos delante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, vale, son ocho taps, empezamos delante a atrás, vámonos, delante, mano derecha, uno, dos, tres, y cuatro, hombro, uno, dos, rodilla, tres, y cuatro, mano izquierda, delante, uno, dos, tres, cuatro, hombro, cinco, seis, rodilla, siete, y ocho, derecha, delante, uno, dos, atrás, tres, cuatro, no me hago nada, cinco, seis, rodilla, siete, y ocho, última, izquierda, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rodilla, siete, y ocho, aguanta conmigo, cinco, cinco, aguanta, cuatro, anda con la rodilla derecha adentro, anda con la rodilla izquierda, aguanta, tres, dos, uno, descanso, y me siento atrás, dibujo círculos con los brazos, hacia atrás, y los dibujo hacia adelante, a ver, que me gusta, bien, bien, súper, ves aquí, elevo rodillas de nuevo, y con la pierna derecha del mostabado, y la hemos jugado con las manos, vamos a jugar con los pies, simplemente a un lado y al otro, pie derecho, uno, izquierdo, dos, tres, cadera no se mueve, cuatro, cinco, tienes una sopa en la espalda, no te muevas, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, regalo, cuatro, tres, dos, aguanto, cuatro, tres, dos, uno, cambio, cuatro, tres, dos, uno, saltando, cuatro, tres, dos, dos, y uno, rodillas en el suelo, descansa atrás, vamos a hacer un combo, con un squat de prisionero, pierna derecha adelante, izquierda, salto arriba, bajo, bajo con la derecha, patada al lado, y atrás, y luego con la izquierda, os voy, me vais siguiendo, os voy indicando, pierna derecha adelante, uno, izquierda, dos, salto, tres, bajo, cuatro, cinco, patada derecha, y atrás, y ahora empezamos con la izquierda, venga, subo, izquierda, uno, dos, salto, bajo, izquierda, derecha, patada al lado, y atrás, subo con la derecha, sube, sube, salta, baja, derecha, izquierda, patada, lado, y atrás, izquierda, uno, dos, arriba, patada izquierda, uno, y dos, una más con cada, venga, derecha, izquierda, salto, bajo, bajo, patada al lado, y atrás, una última, subo, subo, patada, bajo, bajo, patada al lado, y atrás, cierra izquierda, patada al lado, y atrás, me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, más nueve, y diez, cambia de pierna, patada al lado, y atrás, y uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajamos a codos, y respiramos un segundo en esa posición, te aseguras de que tus rodillas estén en línea con la cadera, y desde aquí separo codos, y bajo, subo, dos, tres, un descanso activo, cuatro, cinco, los antebrazos paralelos, seis, siete, tengo los talones de la mano apoyados, nueve, y diez, rebotes, diez, nueve, ocho, bien, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y últimas diez largas, sube, uno, bajo, dos, bajo, tres, bajo, cierra los codos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, mitad de camino, uno, cierra los codos, y aguanta, diez, nueve, peso hacia adelante, ocho, siete, frena con los talones, cinco, cuatro, tres, dos, y última, descansa, soltamos, círculos atrás, delante, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, antebrazos en el suelo, pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, rodilla derecha, nariz, uno, mirad cómo entra en la nariz subiendo la cadera, y bajo, cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, activa abdomen, siete, ocho, redondo de la columna, nueve, y diez, rodilla derecha, codo derecho, uno, y cambio, dos, venga avanzando el cuerpo hacia adelante, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y aguanta, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambia, cinco, cuatro, tres, dos, uno, atrás, sube manos, y cruzo rodilla contraria, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, más nueve, y diez, baja codos, y baja una rodilla y la otra, uno, dos, tres, descanso activo, seis, siete, ocho, nueve, y diez, dos rodillas arriba, baja las dos y sube, uno, baja, dos, la espalda no se mueve, tres, y de la fuerza en los hombros, cuatro, vamos a ocho, cinco, seis, dos, más siete, y última, ocho, descansa, o aguanta, y vamos a ir a poner nuestra cinturita de lado a lado, sin tocar el suelo, voy de un lado al otro, no me olvido de respirar, y hacemos cuatro, tres, dos, y en la última te quedas, flotas a una plancha lateral, y desde aquí la mano va a buscar el mat por detrás, y vuelvo uno, son cinco, vamos, empezamos, uno, subo, dos, subo, tres, subo un poquito la cadera, cuatro, y cinco, cambia de lado, son cinco, pasan volando, paso por debajo, y subo, uno, paso por debajo, dos, y tres, dos más, cuatro, y última, cinco, centro, y uno, lleva el peso hacia adelante, y hacia atrás, uno, delante, y atrás, dos, talones delante, talones atrás, tres, dos más, cuatro, y última, cinco, sube manos, eleva caderas, descansa atrás, andamos, andamos con las manos hacia los pies, subo redondito, y desde aquí haremos cinco repeticiones, salto con los dos pies hacia adelante, vamos, empezamos, salto, manos en el suelo, atrás, abro y cierro cuatro veces, cuatro, tres, dos, y uno, con las manos, anda atrás, directamente, salta delante, salto atrás, y cuatro, tres, dos, y uno, anda atrás, directamente, salta bien grande, delante, manos sueltas, ahí suelo, salta la plancha, uno, dos, tres, y cuatro, atrás, venga, aquí quedan dos, salta delante, grande, manos en el suelo, atrás, y cuatro, tres, dos, y última repetición, arriba, salta, arriba, salta, mano al suelo, plancha, y cuatro, tres, dos, y última, aguanta la plancha, tres, dos, rodillas, y atrás, un poco de agua, estas chicas me han pedido ir abdominales, así que ha habido un poquito más de caña en planchas, venga, entramos en glúteo, que va a haber un poquito de abdominal, entonces, bajamos el codo izquierdo al suelo, mano derecha, apoyada, ojo aquí, la rodilla derecha entra dentro, sin tocar el suelo, y se va atrás, y aquí atrás activa el glúteo, y ahora vuelve a entrar, y se abre hacia el lado, una cosa es atrás, y la otra es al lado, ¿vale? Venga, empezamos, entro, para ir atrás, entro, para ir al lado, uno, entro, atrás, entro, dos, tres, entra bien, y una última, atrás, entro, y lado, rebotes, diez, nueve, es un 90 grados hacia el lado, en la diagonal, siete, seis, cinco, la planta del pie apuntando hacia el cielo, en dos, y en uno, rodilla con rodilla, patada al lado, uno, y entro, dos, venga, que esto lo hemos hecho antes en el combo, cinco, cuatro, o sea, cámara lenta, cinco, activando abdominal, seis, siete, ocho, y nueve, y última, diez, baja el pie hacia el suelo, rodilla punta hacia el suelo, y sube, uno, rozo el suelo, dos, rozo el suelo, tres, y cuatro, vamos, cinco, glúteo, abdomen, y siete, ocho, dos, dos, más nueve, y última, diez, desde arriba, lleva la pierna y cruzala por detrás, último ejercicio, abdominal, desde aquí llevas la rodilla hacia el codo, que esto sería una plancha, pero tenemos la rodilla en el suelo, y desde aquí con la fuerza del oblicuo, atrás cruzando estiramiento lateral, empezamos, rodilla a codo, uno, y atrás, dos, y cruzo, tres, se nota glúteo también, cuatro, vámonos, que es el último, cinco, y atrás, seis, bien grande, siete, vamos a diez, que podéis, ocho, cruzo, nueve, cruzo, y delante, aguanta, sube la rodilla, arriba, y aguanta, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descansa, bien, descansamos, o conmigo, diez push-ups de tríceps, codos a 45 grados, pubis delante, bajo y subo, venga, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, sube, vamos, tres, dos, y última, descansa atrás, super, apoyamos, codo derecho, mano izquierda, rodilla izquierda, entra dentro, y desde aquí se va hacia atrás, bien grande, entra dentro, y sube al lado, entra dentro, atrás, entro, lado, dentro, y cruzo, dentro, y arriba, dos últimas, vamos, y una última, entra, cruza, entra, y arriba, diez, rebotes, diez, nueve, marca talón, ocho, siete, diagonal, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y última, rodilla con rodilla, y estiro lado, uno, vuelvo, dos, bien arriba este talón, tres, cuatro, cuatro, lento, pero con fuerza, cinco más, cinco, bajo, cuatro, y tres, dos más, y en la última, te vas a quedar, vas a apuntar el dedito gordo con rotación interna hacia abajo, y sube, uno, rozo, dos, tres, tres, concéntrate en repartir el peso entre los dos brazos, en subir desde la fuerza de glúteo, usando tu abdominal, cuatro más, cuatro, tres, dos, y ahora quiero que aguantes arriba, y con la fuerza de todo tu cuerpo, subas la pierna y la cruces por detrás, aprovecha para estirar el brazo, siente el glúteo estirando, y rodilla hacia el codo, uno, y cruzo por detrás, dos, el peso va hacia adelante, exhala al venir, cinco, atrás, cuatro, despego el codo, y lo pego, tres, dos más, dos, y en la última, aguanta, relevas la rodilla, tengo la rodilla apoyada en el codo, cinco, cuatro, tres, dos, ojo aquí, que subes a una plancha, salto dentro, fuera, diez, nueve, ocho, siete, vamos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y última, rodillas, y relax atrás, vamos, anda con las manos hacia el lado derecho, estirando, y ahora cruza la mano derecha por debajo, para irte al lado izquierdo, estiro, super bien, vamos a subir, vamos a colocarnos mirando hacia adelante, en el centro de nuestro mat, para un poquito de lateral con abdominales, brazos en cruz, y desde aquí vamos a bajar hacia un lado, haciendo una patada, y subo y cambio, activo, los lateral y abdominales, vamos, uno, y cambio, dos, los brazos en cruz, y subo, tres, cuatro, bien arriba esta patada, cinco, y cruzo, seis, cambio, siete, ocho, nueve, y la última te quedas, pierna estirada, si es muy intenso para ti, baja a codos, y bajo y subo pierna, diez, nueve, ocho, toco el suelo, siete, seis, cinco, y aquí quedarán abdominales, cuatro, tres, dos, y rebotes, diez, nueve, ocho, siete, puedes, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y en la última flexiona rodilla con rodilla, y hacemos diez largos, diez cortos, uno, bajo, dos, bajo, tres, activa, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, más nueve, y la última, rebotes arriba, diez, nueve, ocho, rodilla, siete, sube, seis, cinco, cuatro, arriba, tres, un poco más, un poco más, y descanso un segundo en el centro, wow, bien, vamos a hacer una sirenita que me encanta, nos vamos a, tal y como estás, te dejas caer hacia el lado que estábamos trabajando, misma mano apoyada, desde aquí la pierna de arriba, se cruza por delante de la de abajo, colocas la mano, separas un poquito los pies, y desde aquí vamos a subir a una plancha lateral, mirada hacia el suelo, y bajas, al bajar llevo lejos la cadera hacia los pies, venga, empezamos, sube, calculas tu distancia, y ahora te vas lejos a sentar, cinco repeticiones, cuatro, bajo, lejos, tres, voy hacia los pies, dos más, dos, bajo, y una última, subo, y bajo, queríais abdominales, vamos a colocar la mano de abajo estirada, piernas, por delante del mat, y desde aquí voy a subir el tronco subiendo el brazo, esto que llamo yo un aplauso gigante, bajo, mano con mano y subo, uno, con el codo apoyado, y bajo, elevo, apoyando el codo, eleva el tronco, ahí, y ahora baja y te tumbas, venga, tres, bajo, cuatro, seis, muy intensas, rodillas flexionadas, cinco, seis, a diez, siete, ocho, dos más nueve, y en la última, subes, mano por detrás, y desde aquí estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, diez, nueve, caminamos de lado, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y en la última, pies en el suelo, y ahora vamos a subir uno de aquí, super, caminamos de lado, venga, que pasa muy rápido, rodillas en el suelo, vamos a flotar de un lado al otro, y nos quedaremos en el lado contrario, venga, estiro patada, uno, y cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, estoy siempre de pie encima de las rodillas, ocho, nueve, y diez, baja y sube, uno, son largas, dos, tres, tengo el hombro encima de la muñeca, cinco, cuatro, arriba, tres, sube, dos, y aguanta, rebote, son diez, nueve, ocho, siete, y cinco, cuatro, tres, dos, y aguanta, rodilla flexionada, bajo y subo, subo, y bajo lento, sube rápido, y bajo, tres, cuatro, cinco, seis, siéntelo, siete, ocho, dos más, nueve, y última, rebotes arriba, diez, nueve, piensa en esta rodilla que sube, siete, seis, ombligo dentro, cinco, cuatro, tres, dos, y última, super bien, nos vamos a sentar ya de manera que la pierna de arriba se cruza por delante, ando un poquito hacia los pies con la cadera y sube arriba, bien bonita esta sirenita de pilates, tres, y bajo, subo, inhala, y exhalo, dos, arriba, y bajo, tres, sube, cuatro, y arriba, cinco, nos tumbamos ya con el brazo en línea con el hombro, pies por delante del mat, hago este aplauso gigantesco, dejando el codo en el suelo y elevando el tronco y bajo, y dos, lleva la mano hacia atrás, dos, tres, saco pecho, cuatro, cinco, y bajo, seis, siete, piernas juntas, ocho, dos más, nueve, y última, diez, mate boca arriba, entramos en el último bloque de la clase, abdominales, manos detrás de la cabeza, alargamos el cuello, y desde aquí voy a cruzar la mano por el pie, llevando la nariz hacia la rodilla, y estiro atrás, alargando, y cruzo, uno, y estiro, dos, y estiro, tres, no sueltes el abdomen en ningún momento del ejercicio, alargando también, activalo, cinco más, cinco, entra y salgo, cuatro, tres, y dos, dibujando una ola con el brazo, aguanta atrás, y ahora recto, sube, nariz hacia la rodilla, y atrás, uno, sube, dos, pie en punta, tres, subiendo la cabeza, cuatro, arriba, cinco, seis, y siete, ocho, dos más, nueve, y última, diez, mano contraria hacia el pie, son rebotes, diez, nueve, cruzando, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y última, pies en el suelo, manos detrás de la cabeza, rodilla derecha, izquierda, perdón, como derecho, es decir, contrario, y cambio, uno, dos, tres, punteando, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, con una pierna estirada, uno, y cruzo, dos, vamos construyendo una tijera, cuatro, cinco, seis, siete, y lo podemos ir complicando, ocho, nueve, y aguanta, cinco rebotes, cinco, cuatro, toca la rodilla, tres, dos, y uno, cambio, cinco, cuatro, tres, dos, uno, piernas estiradas, aguanta, cinco, cuatro, activa glúteos, tres, dos, uno, subo una pierna, cruza, y vamos, diez, alternando, nueve, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y aguanta, flexiona la pierna y estira, cinco, flexiona y estira, cuatro, pierna estirada en el aire, tres, y dos, y en la última, estiro, cruzo el brazo, empujo un poquito, rodilla con codo, y aguanto, tres, dos, uno, cambio, súper bien, aguanta aquí, cinco, cuatro, tres, dos, y flexiona y estiro, cinco, flexiono, cuatro, flexiono, tres, y dos, aguanta arriba, cruza, presiona rodilla con codo activa abdominal, tres, dos, uno, suelo, descansa, inhala, exhalo, cambiamos de lado, mano izquierda, se cruza con las rodillas, estira, 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 estira allí, y uno, cruzo, dos, se acaba, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, tenemos el abdominal ya quemando, y ocho, dos más, nueve, y en la última, aguantas estirando y cruzo, uno, bien grande y estiro, dos, el talón roza el suelo y sube, tres, cuatro, cinco, arriba, seis, vamos, siete, ocho, dos, más, nueve, y última, diez, manos al lado del cuerpo, llevas las rodillas hacia el pecho, elevas un poquito la cadera, aguantas arriba, abdomen fuerte, y ahora patada adelante y subo arriba, uno, patada adelante, dos, delante, tres, cuatro, bien, cinco, manos empujando hacia el suelo, uno, seis, sube arriba, siete, baja controlado, ocho, dos, más, nueve, y última, diez, piernas estiradas, manos un poquito debajo del culete, estira bien las piernas y aguanta, tres, dos, uno, pies en el suelo, manos hacia atrás, esto ya se acaba, vamos a subir el tronco, y lo que voy a hacer es llevar el codo por fuera del brazo, este nos tiene que recordar a este otro ejercicio, pero con las piernas estiradas y subo y cruzo, uno, y atrás, y ahora cambio, dos, bajo, tres, cuatro, tú puedes hacerlo con las piernas flexionadas, cinco, seis, siete, bien, ocho, dos, más, nueve, y última, diez, subo en un roll up, piernas las dos en el suelo, subo, 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 aprovecho para estirar un segundo delante, y ahora vamos a bajar vértebra a vértebra, vamos a juntar las manos, vamos a bascular un poquito la pelvis, espalda bien redondita y rebotes arriba, diez, como si quisieras ir a tocar los pies, pero tu cadera no se mueve, ahí, siete, abdomen puro, seis, sube, cinco, cuatro, quiero alcanzar los pies, tres, dos, y última, voy a ir a estirar, y lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar la espalda bien recta, vamos a empujarla un poquito hacia atrás, separa un poquito los pies, y con la fuerza del abdomen, que me la vas a enseñar ahora, vas a subir los pies arriba, probamos, pies en el suelo, me inclino hacia atrás, presiono y subo los pies arriba, precioso, muy bien, a largo espalda podéis estar aquí también, si no has llegado, te vas a buscar un talón, te vas a buscar el otro, y poco a poco estiras las piernas, y desde aquí juntamos piernas, y abro una, junto piernas, y abro dos, y última, junto, y abro tres, y ahora junta, flexiona, y desde aquí rebote, rodillas arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, sube, cinco, cuatro, tres, dos, y aguanta, estiro una pierna, y bajo, estiro la otra, bajo, estiro las dos, sube los brazos, alarga la espalda, y sonríe, que lo tenemos. ¡Bien! Súper bien, nos quedamos un segundo, vamos en el suelo, acercamos una rodilla hacia el pecho, dejamos que la rodilla caiga hacia el lado contrario, volvemos al centro, estiro la pierna hacia arriba, muy bien, cambiamos de lado, rodilla izquierda hacia el pecho, dejo que caiga hacia el lado derecho, mirada al lado izquierdo, volvemos al centro, estiro la pierna arriba, vamos a abrazar las dos rodillas hacia el pecho, voy a esconder la nariz entre las rodillas, manos en los tobillos, hacemos un poquito de rolling like a ball, para quedarnos sentadas, y subo, bien, fuerza arriba, último impulso, subo los brazos hacia el cielo, cojo una muñeca y tiro hacia el lado contrario, vuelvo al centro, cambio de lado, subo arriba, inhala, y exhalo, suelto. Muchísimas gracias a mis compañeras, arriba y azalando, por este entreno. Adiós, adiós.